¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Dunkerboard D8 GTO JD70R y como dice el título aquí, listo para correr bueno, se trata de una versión diseñada para las pistas de carreras de esta espectacular máquina deportiva holandesa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el reciente mes de junio tuvo lugar la presentación de una máquina deportiva bastante especial con pasaporte holandés que destaca por lucir una estética bastante llamativa y unas prestaciones muy altas y que tendrá una fabricación limitada con tan solo 70 ejemplares ahora, esta marca llamada Dunkerboard quiso rizar el rizo y acaba de presentar la versión de circuito de su automóvil llamado D8 GTO DJ70 al que cataloga como su vehículo más rápido y agresivo jamás producido bueno, el nombre de este modelo es D8 GTO DJ70R y es un producto diseñado única y exclusivamente para su uso en los trazados de carreras su diseño es similar al de su hermano de ciudad y la única diferencia que se encuentra en un techo que tiene brillo por su ausencia los cambios más importantes también están en su puesta a punto porque el profulsor tampoco tiene variación y lo mismo ocurre con sus prestaciones aunque esta versión sí mejoró tanto en el paso por las curvas como por en la frenada bueno, se dice esto porque los ingenieros de esta marca automotriz holandesa realizaron modificaciones en una suspensión que ahora se puede rebajar en 20 milímetros a la altura de la carrocería y que presenta unos amortiguadores ajustables que son un 20% más rígidos bueno, también aumentaron su rigidez los muelles, las barras estabilizadoras y los silent block la dirección por su lado tiene una relación de 2,71 y la asistencia del sistema eléctrico también puede ser ajustable el sistema de frenos viene heredado del automóvil de calle pero incorpora un sistema ABS totalmente pero posee un sistema ABS modificado que ahora ofrece 12 niveles distintos de ajuste así como también pastillas y líquidos de frenos de carreras bueno, los discos frontales que tienen 310 milímetros están mordidos por unas pinzas con 6 pistones mientras que los posteriores reducen su tamaño hasta los 285 milímetros el proveedor de neumáticos sigue siendo esta compañía coreana o no sé de qué nacionalidad será llamada Nankang que preparó un compuesto más blando que conserva la medida del DJ-70 normal es decir, la parte frontal son 235 x 45 R17 y en la parte posterior 245 x 40 R18 y bueno, el encargado de impulsar a este exclusivo juguete de carreras sigue siendo un bloque procedente de la compañía alemana Audi filial del grupo Volkswagen que tiene como potencia 420 caballos y tiene como par máximo 520 Nm se trata de un bloque turboalimentado que posee 5 cilindros y 2,5 litros que va conectado con una caja de transmisión de tipo secuencial de 6 marchas que le manda toda la energía que manda toda la energía a las ruedas posteriores con todo ello, este modelo D8 GTO JD-70R tiene como aceleración de 0 a 100, 2,7 segundos también tiene 7,7 segundos de 0 a 200 y tiene como velocidad máxima 280 km por hora si bien estas cifras no tuvieron cambios la relación a la aceleración lateral ahora es ahora tiene ahora es la aceleración lateral ahora tiene 2,25 G bueno, para aumentar la seguridad de esta máquina esta compañía holandesa incorporó una jaula antivuelco que aumenta el peso de este conjunto teniendo 4,5 kilos el vehículo tiene como peso 725 kilos también posee un sistema de extinción de incendios también posee asientos con fibra de carbono refuerzos laterales contra impactos y un depósito combustible específico homologado por la FIA o en otra palabra la Federación Internacional del Automovilismo el precio de esta máquina es de 198 mil euros algo así como 196 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao